Estos no los habéis oído Que es 9 de octubre Que es 9 de octubre Nadie me dijo nada, que nos avisen antes Yo quiero estar cerca de mi familia 4, 3, 2 Sí, sí, sí Muy bien, qué gusto estar acá con don Richard Barker Quien está con nosotros Pues también para Mariela TV y para la revista Mariela Richard, tú puedes estar en todos lados realmente Salí de la barriga de mi mamá Richard Está bien dotado, Richard Sí, muy bien dotado ¿Qué? Soy un hombre dotado Oye, vi un video donde tus hijos te abrían la puerta del baño Sí We're gonna make a joke Dan, I love you Quien es Estúpido, loco Yo lo vi y yo te vi O sea, no te vi todo Tú sabes que estaba operado No te vi todo, pero qué pena que no te vi todo Oh yeah Yo me había hecho Perdón, perdón, vaya amor Es que somos fanas O sea, por eso que no nos conocemos años Escúchame Estuvimos haciendo televisión desde el Arca de Noé, señores Sí, oye Bueno, mentira, ese fue Ana Bulhubachet Ella fue zapata Oye, no se va atrás, hombre Ya, mentira Ese es un chiste que me contó ella interno antes de hacer esto Ya No se puede reír No me desbarates No me desbarates No me desbarates No me desbarates Espérate por aquí Todo está gorda Entonces se va a regar Tenía una cesárea, caca Claro, claro Como cuando uno tiene cesárea Exacto Por favor Yo solo tenía que esperar que llegues Como esperando el mes ¿Tú cómo me identificarías a mí? ¿De la familia? ¿De la familia? No sé, la prima loca Que viene acá a cierto tiempo Ya La pantalla de 50 pulgadas Si hay de más, la compra Pues de 70 Afuera con parlante Gol ¡Quémate gol! ¡Quémate gol! ¡Quémate gol! ¡Quémate gol! ¡Quémate gol! ¡Quémate gritar! Es que los negros están de moda Es que los negros están de moda Porque ahorita si te evocas Hacia los canales Te cogen a preso de gallina con peste Entonces, esperen Este negro vale en oro lo que pesa Y sí que pesa Pero ahorita te agarra Por favor Pero él es pura fibra Pues pesa bastante Se hace ejercicio negro, ¿no? No, llevo uno Claro, negro Un mes que no No, es que uno se hace Terrible esto de ser negro, créelo ¿Qué haces así? Yo Todo soy Soy Popeye y voy por el mar Popeye y marino soy ¿Cómo? Cantó con Vival, ¿te acuerdas? ¿Y te acuerdas la que Vival se enamoró de Perlita? Ah, se enamoró Vival de Perlita Se aprende por el serio Yo lo único que recuerdo Es que me dijo Espero por vosotros Y yo, bueno Y me quité la peluca Y dije ¿Te habrás creído que soy mujer? Me quedé como loca Claro, Vival Se acortó un risito Y me lo dejó guardar No joda Ay, qué lengua es negro Imagínate yo bajando del hito Con la peluca en la mano así Con la peluca en la mano así ¿Qué es lo que se enamoró de Perlita? 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 ¡Gracias!